Con nosotros el reconocido director de películas nacionales, Francisco Lombardi, está enlazado con nosotros. Muy buenas noches. Señor Lombardi, buenas noches. ¿Qué tal, Mávila? Buenas noches. Bien. ¿Cuál es su opinión? Acabamos de escuchar a la congresista Adriana Tudela y ella dice que, bueno, que este es un documento que recoge una postura personal, pero que, por supuesto, va a ser enriquecido más adelante en el curso del debate que debe seguir cualquier proyecto de esta naturaleza. A ver, yo creo que acá hay básicamente una confusión. Nosotros tenemos actualmente una ley de cine que está funcionando bastante bien con las limitaciones que pueda tener y lo que han propuesto es modificar la ley de cine para introducir una propuesta que está funcionando, y lo que está funcionando, aparte, que se llama la Comisión Fílmica. La Comisión Fílmica, que no tiene por qué contraponerse a la ley de cine actual, es una comisión que se encargaría de estimular la venida de producciones extranjeras al Perú, como ha ocurrido recientemente con una película americana, pero que no tiene nada que ver con la ley de cine. Entonces, el problema, en mi opinión, de la propuesta de la congresista Judela, que ha mezclado dos cosas que no tienen por qué mezclarse. Una cosa es la Comisión Fílmica, que está trabajando. Hay una mesa instalada de parte de varios ministerios con gremios innovadores, que están trabajando ese proyecto, el proyecto de la Comisión Fílmica, que tiene que ver con promover las producciones extranjeras que vengan al Perú a hacer películas extranjeras. Eso no tiene nada que ver con la ley de cine. Claro, cuando ella habla de la creación de una ventanilla única de autorizaciones de firmación en el territorio peruano que reactivaría o que recaería en el Perú. Es decir, para la promoción, por ejemplo, de escenarios locales para producciones extranjeras, como ocurrió con los famosos Thundercats. Eso tiene su espacio y eso es lo que está trabajando actualmente la mesa que se ha instalado y que tiene representantes del Ministerio de Economía, del Ministerio de Cultura, de otros ministerios. Eso está trabajando por su lado. Lo que pasa es que paralelamente a este trabajo han aparecido en el Congreso de la República algunos proyectos de algunos congresistas que se han interesado en el tema de esta comisión para el estímulo de las producciones extranjeras que vengan al Perú. Se ha montado una cosa sobre otra y la ley de cine no tiene nada que hacer. Yo lo que sí le quisiera aclarar al público y en general, aclararle también a la congresista, es cuando ella se refiere a que la ley actual, la ley de cine, es un decreto de urgencia. Y en realidad esto, si bien es cierto, se inició como un decreto de urgencia, hay que pensar que cuando la ley de cine se discutió tras larguísimos años de discusiones de los cineastas en el Congreso, etcétera, y con los diferentes gobiernos, cuando finalmente se discutió y se votó en el Congreso, se aprobó como ley. Lo que pasa es que se pidió una segunda votación. Correcto, una pregunta, ¿son 26 millones de soles los que se destinan a subsidiar la industria cinematográfica? En términos generales, no tengo yo las cifras exactas, pero en términos generales hay que pensar que no solamente se financian películas peruanas, se financian una serie de actividades que tiene el Ministerio de Cultura en relación a todo lo que viene a ser lo audiovisual, ¿no? O sea, hay una serie de estímulos que van desde ayudas a festivales cinematográficos en el Perú hasta el cine regional en el Perú, las películas de la serie. Claro, la congresista lo que nos dice es que lo que ella busca al recortar al 50% el costo de la producción que llegue a ese tope, el otorgamiento de los estímulos, es buscar que la industria sea competitiva. O sea, hoy, como la ley está, ¿es competitiva o realmente requiere que esto se vuelva a examinar para, en efecto, fortalecer la competitividad como ella propone, que ha sido el punto de partida para la realización del proyecto, para la redacción del proyecto? A ver, yo creo que acá hay otra confusión, ¿no? La ley de cine es una ley que fundamentalmente está inspirada en aportes culturales, es una ley de la cultura, por eso se llama el Ministerio de Cultura. El proyecto que se está trabajando, lo que propone ella, pero además lo que se está trabajando en la Comisión Firmica, es un proyecto que tiene que ver mucho más con el turismo, tiene que ver mucho más con temas laborales, con oportunidades para que el Perú pueda ofrecer espacios turísticos de promoción. Es otro tema, o sea, el tema del Ministerio de Cultura y la ley de cine es un tema estrictamente cultural. Entonces, cuando hablamos de competitividad, ¿competividad en relación a qué? Lo que se está haciendo es una producción de cine nacional que ha mejorado sensiblemente. Tú piensa, Mávila, que en el Perú se presentan solamente para los largometrajes, largometrajes de la región en general, o sea, el Lima y el Perú, se presentan alrededor de 100 postulantes y solamente hay 10 que reciben apoyo. O sea, hay 90 cineastas que se quedan con sus proyectos atracados. Si tú reduces el presupuesto, imagínate, tú ya prácticamente no se podría hacer cine en el Perú. Especialmente el cine que tiene que ver con cuestionar cosas, con hacer un aporte cultural y no simplemente hacer cine comercial. De acuerdo. Es para eso que se está haciendo. De acuerdo. ¿Estarían abiertos algunos representantes, como usted, por ejemplo, a reunirse con la congresista para enriquecer, explicarle personalmente cuál sería el perjuicio? Y lo otro que se ha criticado es que la ley que está vigente fue una ley que se hizo durante el gobierno de Vizcarra, a través de un decreto de urgencia, prácticamente a puerta cerrada. Entonces, una ley con nombres y apellidos, digamos, más o menos eso es lo que ha dejado entrever. Bueno, eso es lo que yo acabo de aclarar hace un momento, ¿no? La ley se discutió en el Congreso y se aprobó en el Congreso. De acuerdo. Pero, ¿y a la convocatoria, lo segundo, asistirían ustedes? Sí, yo claro, ¿cómo no? O sea, todo lo que sea, digamos, aclarar los temas, yo no tengo ningún problema, al contrario. Ahora, quiero además advertir, para que haya conocimiento, que no es solamente el proyecto de la congresista Tudela. O sea, hay otros proyectos de otros congresistas que, como digo, han empezado a surgir a partir de que el tema se ha puesto sobre la mesa. Esta comisión que está trabajando, esta mesa que está trabajando ya, al hacerse conocido el tema, hay otros congresistas, algunos de ellos, por ejemplo, el congresista Anderson, también ha presentado algo que también tiene cosas positivas. O sea, yo creo que hay que dialogar, hay que dialogar y hay que conversar del tema. Por ejemplo, ¿qué otro proyecto habría antes de terminar, que tenemos poco tiempo? No tengo exactamente el dato de qué proyecto está ahí, pero sé, por ejemplo, que el proyecto de la congresista Anderson es otro proyecto que está ahí, y me han dicho que hay otros más. Entonces, esto ha surgido un poco a partir de que se ha empezado a mover el tema, como pasa muchas veces con el Congreso, ¿no? Muy bien. Cuando hay un tema que empieza a generar opinión pública, intentan siempre, pues, de alguna manera, incorporar un poco al tema, porque son los grandes problemas nacionales, al Congreso, ¿no? Y eso está bien. El tema es que es absolutamente fundamental que los gremios de cada espacio puedan participar en este tipo de cosas, porque si no, no hay el conocimiento del tema, que es lo que ha ocurrido, me parece, en este caso. Claro que sí. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias por atendernos esta noche. Y buenas noches. Muy bien, Marcos. Gracias.